Los venezolanos sabemos que por fin toda la comunidad democrática internacional nos acompaña. Finalmente el mundo sabe que esto es una dictadura pura y dura, que reprime a ciudadanos que acompañamos a nuestros diputados a hacer su trabajo en la Asamblea Nacional. Hoy el mundo entero debe ver como que hay una Venezuela que no se resigna, una Venezuela que no se calla, una Venezuela decidida a avanzar, porque esta es la hora de la libertad. Así como el 23 de enero de 1958 salieron ciudadanos, civiles y militares a cumplir su deber, a rescatar y construir la democracia y la libertad, hoy estamos aquí en la calle. Nos podrán lanzar lo que quieran, nos podrán agredir, golpear, pero no vamos a retroceder. Ha llegado la hora de avanzar, venezolanos. Esta es la hora.